También cabe informar que existe la decisión de llevar adelante la repetición que se va a realizar en las mesas. Así que estamos hablando de municipios, por ejemplo, en la derecha, en la derecha, en la derecha, es una cantidad mínima de ciudadanos. Estamos queriéndonos para que el domingo 21 de marzo de los centígrados se proceda a la repetición de las mesas informabéticas. Ciudadanos a los 1535 de marzo, suplacados en tantos efectivos, 119 de marzo de los centígrados, mesas en San Juan, los 1554 y mesas en la región, los 1660. Por tanto, ese es el propósito, ahora lo vamos a hacer, que es el tribunal electoral, de esta región que está realizando para toda la ciudadanía. Los municipios que van a la elección en los próximos 25 de marzo, son municipios que van a votar también por un público. Los municipios que van a hacer una pausa, mientras nosotros hemos asumido a la plena del transcurso de la tarde para la mañana también, procederse a la delegación, en este caso, al juzgamiento de las actas de Tamponte, a Santa Cruz, gracias a sus municipios también, a una presa, para realmente aquello, algunos municipios de provincia, entretenidos, que son 54 municipios, que van a participar en este proceso electoral, para elegir a la gobernación infantil, a los municipios que van a participar en los vecinos de sus respectivas condiciones municipales, para la educación 5. El gobierno de los vecinos de marzo, de los centígrados, se proceda a la transversión de los municipios, NYXL en Gobernador, Ciudadanos hasta los 15.25 de marzo, superados en Camponte, de los Institutos, 1.192, Mesa de Cáncer, 2.754, y Mesa de Cácero, de 1.626. Votando, ese es el recoporte, a esta hora de damos el que es el Tribunal Electoral, y exactamente está avanzando para toda la ciudadanía. En el gobernador se ha avanzado hasta el 17.37% ahora en la noche. Y en el municipio alcalde de Santa Cruz, de Santa Cruz de la Sierra, el avance está en el 12.78%. Como ustedes observan, estamos en pleno proceso de julgamiento los vocales de la sala plena del Tribunal de Representar y Electoral de Santa Cruz. En este momento, como ustedes pueden observar en el trabajo que estamos realizando, en el avance de 41.731 votos, y sobre avance el primero, el segundo, 36.368 votos. El primero, hemos dado datos, 12.78%, UCS, 36.14% y comunidad ciudad, 32.36%. Lo reitero, sobre el 12.72%, estamos nosotros, por tipo de materia, realizando este trabajo e informándoles cómo corresponde a cada uno de ustedes en este proceso de julgamiento, que va en el transcurso de esta noche, que en este año, que en el valor, vamos a seguir trabajando en el formato de, minutamente, el más de SP, 21.477 votos, 18.60%. Somos tres, estamos, en este caso, partidos de las naciones, estamos informando para el reconocimiento de la ciudadanía en su pueblo.